¿Qué sentido tiene la vida? La muerte, una triste realidad. Imagínese que está viendo una película sobre alguien famoso, quizá un artista, a quien usted admira. El video comienza con escenas de su infancia, de sus clases de música y de sus incansables horas de práctica. Luego aparece dando conciertos, viajando por todo el mundo y convirtiéndose en una estrella de fama internacional. Poco después, se ve en imágenes de los últimos años de su vida y finalmente muere. La historia es real, pero su protagonista ya no existe, y el argumento sería parecido si se tratara de un científico, una regleta u otra persona famosa. Aunque el protagonista lograra muchas cosas durante su vida, seguramente nos preguntaríamos qué más habría logrado si no hubiera tenido que envejecer y morir. Lamentablemente, eso es lo que nos espera a todos. Por mucho que nos esforcemos, no hay forma de escapar a la vejez y la muerte. Además, podemos perder la vida por culpa de un accidente o de una cruel enfermedad. Como dice la Biblia, somos una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Algunas personas creen que la vida es incierta y que no tiene sentido, por eso dicen, comamos y bebamos, porque mañana hemos de morir. Pero, ¿verdad que al decir eso demuestra que tienen muy presente la muerte? Todos, tarde o temprano, terminamos preguntándonos qué sentido tiene la vida, especialmente cuando pasamos por una situación angustiosa. ¿Dónde podemos encontrar la respuesta? Muchas personas recurren a la ciencia. Los avances científicos y médicos ya han alargado nuestra esperanza de vida y algunos investigadores están intentando alargarla aún más. Pero sea como sea, hay preguntas que siguen sin respuesta. Como por qué envejecemos y morimos, y si penseremos algún día a la muerte. Los siguientes artículos analizarán estos temas y contestarán la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene la vida? En busca de la longevidad. He visto la ocupación que Dios ha dado a los hijos de la humanidad. En que ocuparse, todo lo ha hecho bello a su tiempo, aún el tiempo indefinido ha puesto en el corazón de ellos. Estas palabras del sabio rey Salomón describen muy bien lo que todos sentimos. La vida es tan breve, quizás por eso, los seres humanos siempre han buscado la manera de vivir más tiempo. La historia está llena de fábulas y leyendas que lo demuestran. Piense, por ejemplo, en el rey sumerio Gilgamesh, una de las muchas leyendas que se cuentan sobre él, relata que en la epopeya de Gilgamesh dice que emprendió un peligroso viaje en búsqueda de inmortalidad, pero que su búsqueda fracasó. En el siglo IV, antes de nuestra era, los alquimistas chinos intentaron hallar una pócima que alargara la vida. Crearon un brebaje que contenía pequeñas cantidades de mercurio y arsénico. Se cree que algunos emperadores chinos murieron después de tomarlo. En Europa medieval, algunos alquimistas intentaron hacer que el oro fuera comestible, porque pensaban que, por su resistencia a la corrupción, podía alargar la vida. Tal como en el pasado se buscaba una fórmula que pudiera alargar la vida, hoy en día, algunos biólogos y genetistas intentan descubrir la causa del envejecimiento. Sus investigaciones demuestran que el ser humano sigue creyendo que algún día podrá detener el envejecimiento y vencer a la muerte. ¿Pero qué han descubierto? ¿Por qué envejecemos? Los científicos que estudian a la célula humana han formulado más de 300 teorías sobre la causa del envejecimiento y la muerte. En los últimos años, los biólogos moleculares han logrado manipular los genes y las proteínas para hacer más lento el proceso de envejecimiento en animales, de laboratorio y en células humanas. Estos avances han impulsado a algunos multimillonarios a financiar a quienes se dedican a resolver el problema de la muerte. ¿Qué rumbo han tomado tales investigaciones? Retrasar nuestro reloj interno Algunos biólogos opinan que la principal causa del envejecimiento se encuentra en los teloneros, es decir, en los extremos de los cromosomas. Los teloneros protegen la información genética cuando las células se dividen, pero como con cada división celular, los teloneros se acortan con el tiempo, las células se dejan de dividirse y empezamos a envejecer. Elizabeth Blackburn, ganadora del premio Nobel en 2009, y su equipo identificaron una enzima que retrasa el acontecimiento de los teloneros y, por lo tanto, el envejecimiento de las células. Sin embargo, en su informe reconoce que los teloneros no son prolongadores mágicos de la vida, no van a hacer que superemos la duración de la vida humana tal como la conocemos. La reprogramación celular Cuando nuestras células envejecen y dejan de reproducirse, empiezan a enviar señales erróneas a las células inmunitarias, lo que causa inflamación, dolor crónico y otras dolencias. Recientemente, unos científicos franceses han reprogramado células extraídas de personas mayores, algunas de más de 100 años. El jefe de investigación, el profesor Jean-Marc Lamaitry, declaró que su trabajo demuestra que se puede revertir el envejecimiento de las células. ¿Puede la ciencia alargar la vida? No todos los científicos creen que los tratamientos contra el envejecimiento pueden hacer que vivamos más. Es verdad que la esperanza de vida ha aumentado a un ritmo constante desde el siglo XIX, pero esto se debe principalmente a las mejoras en la higiene, la prevención de enfermedades infecciosas y el uso de antibióticos y vacunas. Algunos genetistas creen que nuestra esperanza de vida ha alcanzado más o menos su límite natural. Hace unos 3.500 años, el escritor bíblico Moisés afirmó, Los días de nuestros años son 70 años y sí, debido a poderío especial, son 80 años. Sin embargo, su insistencia está en penoso afán y cosas perjudiciales, porque tiene que pasar rápidamente y volamos. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el ser humano para alargar la vida, seguimos teniendo la misma esperanza de vida que mencionó Moisés. En contraste, algunos animales, como el erizo rojo de mar o la almeja de Islandia, pueden vivir más de 200 años, y hay árboles, como las de cubo ya gigante, que viven miles de años. Cuando comparamos nuestra esperanza de vida con la de otros seres vivos, es lógico que nos preguntemos, ¿qué sentido tiene vivir solo 70 u 80 años? Dios ha puesto el tiempo indefinido en nuestro corazón. Estamos diseñados para vivir eternamente. ¿A quién no le gustaría tener una vida larga y feliz? Sería maravilloso vivir para siempre, disfrutando de buena salud y felicidad. Podríamos pasar más tiempo con nuestros seres queridos, viajar por todo el mundo, desarrollar nuevas habilidades, ser capaz de ver más sabios e investigar a fondo cualquier tema que nos interese. ¿Es este un deseo antinatural? En absoluto. La Biblia nos dice que Dios puso ese deseo en nuestro corazón, y también nos dice que Dios es amor. Teniendo en cuenta eso, sería lógico que Dios nos creara con un deseo que no pudiéramos cumplir. Nadie quiere morir. De hecho, la Biblia dice que la muerte es un enemigo. A veces llega pronto, otras veces llega más tarde, pero nunca falta a su cita. A muchas personas no les gusta pensar en la muerte. Incluso les da miedo. ¿Lograremos vencer algún día a ese enemigo? Razones para tener esperanza. ¿Sabía que Dios nunca quiso que los seres humanos murieran? El libro bíblico de Génesis demuestra que Dios quería que viviéramos para siempre en la tierra. Jehová preparó nuestro planeta cuidando hasta el más mínimo detalle. Entonces creó el primer hombre, Adán, y lo puso en un paraíso, un jardín situado en Edén. A continuación, Dios vio todo lo que había hecho, y, mire, era muy bueno. Adán fue creado a la imagen de Dios, que era un hombre perfecto. Su esposa, Eva, también era física y mentalmente perfecta. Jehová les dijo, Lograr que sus descendientes llenaran la tierra tomaría tiempo. Para cumplir con el propósito de Dios, Eva tendría que dar a luz hijos y estos a su vez tener más hijos hasta que la tierra estuviera completamente habitada. Si Adán y Eva no iban a haber realizado el propósito de Dios y solo iba a vivir para ver a sus hijos y tal vez a sus nietos, ¿sería lógico que Jehová les diera ese mandato? Piensa ahora en la tarea de tener a los animales en sujeción. Adán tenía que poner nombre a los animales, y eso le tomaría bastante tiempo. Además, para saber cómo cuidar de todos los seres vivos, tendría que conocerlos bien, lo que seguramente le exigiría mucho más tiempo. Por lo tanto, los dos mandatos que Dios dio a Adán y Eva, tener en sujeción a los animales y llenar la tierra, demuestran que los creó para que vivieran mucho tiempo. De hecho, Adán vivió muchos años. ¿Vivieron muchos años? La Biblia dice que, antes del diluvio, los seres humanos vivían mucho más que lo que vivimos ahora. Todos los días de Adán que él vivió, ascendieron a 930 años, y a continuación habla de seis hombres que vivieron más de 900 años, Zed, Enos, Kenan, Jared, Matusalén y Noem, que tenían 600 años cuando llegó el diluvio. ¿Por qué vivieron tanto? Todos ellos nacieron no mucho tiempo después de que Adán y Eva dejaran de ser perfectos. Quizás por eso disfrutaron de vidas más largas. Pero, ¿qué relación hay entre la perfección y la longevidad? ¿Y cómo se vencerá a la muerte? Para responder estas preguntas, primero tenemos que saber, ¿por qué envejecemos y morimos? Dios creó a los seres humanos para que vivieran para siempre en una tierra paradisiaca. ¿Por qué envejecemos y morimos? Dios no quería que los seres humanos murieran. Creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con un cuerpo y una mente perfectos. De hecho, hoy podrían estar vivos. Llegamos a esa conclusión por lo que Jehová le dijo a Adán sobre un árbol que había en el jardín de Edén. Dios les dijo, El día que comas de él, morirás. Si Adán iba a envejecer y morir, de todos modos, esa advertencia era innecesaria. Adán sabía que, si no comía del árbol, no morirían. Adán y Eva no necesitaban comer de ese árbol para vivir, pues en el jardín había muchos árboles frutales. Si no hubieran comido del árbol, habrían sido obedientes a quien les dio la vida y habrían demostrado que reconocían que Dios tenía el derecho de decirles lo que debían hacer. ¿Por qué murieron Adán y Eva? Para entender, ¿por qué murieron Adán y Eva? Tenemos que analizar una conversación cuyas consecuencias sufrimos hasta el día de hoy. Satanás, un ángel malvado, se valió de una serpiente para contar una perversa mentira. La Biblia dice, ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo de quejo a Dios había hecho. De modo que empezó a decir a la mujer, ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Eva le contestó, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben comer de él, no, no deben tomarlo para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo, no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrirse los ojos y tendrán que ser como Dios. Conociendo lo bueno y lo malo, con esas palabras Satanás afirmó que Jehová es un mentiroso y que les estaba privando de algo bueno. Eva mordió el anzuelo, miró detenidamente el árbol, parecía tan deseable, alargó la mano, tomó de su fruto y empezó a comer. La Biblia dice que sucedió a continuación. Después dio de éste también a su esposo cuando él estuvo con ella y él empezó a comerlo. Qué triste debió sentirse Dios al ver que sus amados hijos decidieron desobedecerlo. ¿Cuál fue su reacción? Jehová le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Y así fue, todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Al morir, Adán no fue ni al cielo ni a ningún otro lugar, antes de que Jehová lo creara del polvo del suelo, Adán no existía y, cuando murió, volvió a ser polvo, es decir, dejó de existir. ¡Qué lástima! Dios le dijo a Adán, el día que comas de él, morirás. ¿Por qué no somos perfectos? Como decidieron desobedecer a Dios, Adán y Eva dejaron de ser perfectos y perdieron la posibilidad de vivir para siempre. A partir de ese momento, sufrieron un cambio físico, se volvieron imperfectos y pecadores. Sin embargo, su desobediencia no solo tuvo consecuencias para ellos, todos sus descendientes heredaron el pecado. Romanos 5.12 dice, La Biblia dice que la muerte es como un manto que envuelve a todos los pueblos y como un tejido que cubre a todas las naciones. Ese manto que envuelve a la humanidad es como una neblina tóxica de la que es imposible escapar. Así es, en Adán todos están muriendo. Ahora, la pregunta que surge es la misma que se hizo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? ¿Puede alguien librarnos? Dios no quería que los seres humanos murieran. ¿Cómo se vencerá a la muerte? Aunque la desobediencia de nuestros primeros padres hizo que heredáramos el pecado y la muerte, el propósito de Dios para la humanidad no ha cambiado. A lo largo de su palabra descrita, la Biblia, Dios nos confirma constantemente que su propósito sigue siendo el mismo. Los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Realmente se tragará a la muerte para siempre y el Señor soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. La muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. ¿Qué hará Dios para tragarse a la muerte? Es decir, ¿para eliminarla por completo? Como hemos visto, la Biblia dice claramente que los justos residirán para siempre en la tierra. Sin embargo, también dice que no hay en la tierra hombre justo que siga haciendo el bien y no peque. ¿Significa eso que Dios rebajará sus normas para que podamos vivir para siempre? No, Dios jamás haría eso, porque Él no puede mentir. Entonces, ¿qué hará para cumplir con el maravilloso propósito que tenían para la humanidad? Se paga un rescate para vencer a la muerte. El amor motivó a Egeoa a pagar el rescate necesario para liberarnos de la muerte. En la Biblia, un rescate es el precio que se paga para compensar un daño o para satisfacer las exigencias de la justicia. El valor del rescate debe ser equivalente al daño causado. Como todos los seres humanos somos imperfectos y estamos condenados a la muerte, la Biblia afirma con franqueza, ni uno de ellos puede de manera alguna redimir ni siquiera a un hermano, ni dar a Dios un rescate por él. Y el precio de redención del alma de ellos es tan precioso que ha cesado hasta tiempo indefinido. Cuando un ser humano imperfecto muere, solo puede pagar por sus propios pecados. No puede ni salvarse a sí mismo ni pagar por los pecados de otra persona. Necesitamos que alguien perfecto y sin pecado diera su vida, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Eso es precisamente lo que Dios se encargó de hacer. Envió a su Hijo Celestial, Jesús, a la tierra para que fuera un ser humano perfecto. Jesús dijo que vino para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Murió para vencer a la muerte y damos la posibilidad de vivir para siempre. ¿Cuándo se vencerá a la muerte? Hoy vivimos tiempos críticos y difíciles de soportar, lo que demuestra que, como predijo la Biblia, estamos en los últimos días de este mundo malvado. Los últimos días culminarán en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, pero quienes aman a Dios sobrevivirán a esa destrucción y disfrutarán de la vida eterna. Además, millones de personas tendrán la oportunidad de vivir para siempre y cuando sean resucitadas. Jesús puede resucitar a los muertos. Cuando fue a la ciudad de Nahín, la compasión lo motivó a resucitar al único hijo de una viuda. El apóstol Pablo también dijo, Tengo esperanzas en cuanto a Dios, de que va a haber resurrección así de justos como de injustos. Esta firme de esperanza es una demostración extraordinaria del amor que Dios siente por la humanidad. Miles de millones de personas tendrán la posibilidad de vivir eternamente. La Biblia afirma, Los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Entonces podrán decir emocionados las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo hace dos mil años. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu abijón? Por fin, habrá sido derrotado el mayor enemigo de la humanidad. Dios se tragará a la muerte para siempre. Una vida mejor a su alcance. Dios no quería que la vida fuera como la conocemos hoy. Él quería que la tierra estuviera llena de personas que respetaran su autoridad, se beneficiaran de sus consejos y reflejaran sus maravillosas cualidades. Quería que a las personas vivieran en paz, tuvieran familias felices, descubrieran cosas nuevas y convirtieran toda la tierra en un paraíso. Dios promete que la vida será como Él quería que fuera. Hace cesar las guerras hasta la extremidad de la tierra. Llegó el tiempo señalado para causar la ruina a los que están arruinando la tierra. Ningún residente dirá, estoy enfermo. La hora de sus propias manos, mis escogidos usarán a grado carval. ¿Cómo se cumplirán estas profecías? Dios ha nombrado a su hijo, Jesús, rey de un reino perfecto que gobernara toda la tierra desde el cielo. La Biblia lo llama el reino de Dios. Y también dice sobre Jesús, Dios le dará el trono y de su reino no habrá fin. Mientras estuvo en la tierra, Jesús realizó numerosas obras poderosas para mostrar que, cuando Él gobierne, la humanidad tendrá una vida mucho mejor. Jesús demostró lo que hará por las personas obedientes. Curó toda clase de enfermedades, así demostró que puede eliminarlas por completo. Calmó una tempestad, así probó que puede controlar las fuerzas de la naturaleza. Alimentó a miles de personas, así dejó claro que puede entender bien nuestras necesidades. Convirtió el agua en vino en una boda, así mostró que bajo su gobierno disfrutaremos de la vida. ¿Qué debe hacer usted para disfrutar de todo lo que Dios tiene pensado para quienes lo aman? Hay un camino que debe seguir. La Biblia dice que es un camino que conduce a la vida y que pocas personas lo encuentran. El camino a una vida mejor. ¿Qué representa el camino que lleva a la vida eterna? Ese camino representa todo lo que Dios nos pide que hagamos. El mismo nos dice, yo Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace utilizar en el camino en que debes andar. Andar por este camino es la mejor manera de vivir. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Creer en las enseñanzas de Jesús e imitar su ejemplo nos acerca a Dios y hace que nuestra vida sea mejor. ¿Cómo puede encontrar ese camino? Aunque existen muchas religiones o caminos, Jesús advirtió, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También dijo, por sus frutos lo reconocerán. La Biblia puede ayudarle a saber cuál es la religión verdadera. ¿Qué debe hacer para andar por ese camino? Debe conocer a quien nos ha dado la vida, saber quién es, cómo se llama, qué clase de persona es, qué está haciendo y qué espera de nosotros. Dios no quiere que nuestra vida se limite a trabajar, comer, divertirnos y formar una familia. Él quiere que lo conozcamos y que seamos sus amigos. Cuando le obedecemos, le demostramos que lo amamos. Jesús dijo, esto significa vida eterna en el que está adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero. Debe el primer paso. Para hacer feliz al único Dios verdadero, usted quizás tenga que hacer algunos cambios. Tal vez le parezca difícil, pero andar por ese camino puede convertirse en un hermoso viaje. Solo debe dar el primer paso. Si tiene alguna pregunta sobre Dios, solicite un curso bíblico en nuestro sitio de internet. Los testigos de Jehová estaremos encantados de visitarle en el lugar y en el momento más conveniente para usted. Dios nos enseña mediante la Biblia porque desea lo mejor para nosotros. Ahora también puede ser feliz. Imagínese, un futuro sin enfermedades, sin vejez y sin muerte. Ese maravilloso futuro está a su alcance. Sin embargo, la dura realidad es que el presente sí queda estando yendo de problemas. ¿Cómo puede usted ser feliz ahora? La Biblia contiene consejos que pueden hacerle feliz y dar sentido a su vida. Veamos cómo puede ayudarnos la palabra de Dios a hacer frente a algunos desafíos de la vida. Estar contentos con lo que tenemos. El consejo de la Biblia. Que su modo de vivir esté exento del amor al dinero y estén contentos con las cosas presentes. El mundo nos bombardea con un sinfín de productos y servicios aparentemente imprescindibles. Pero la Biblia dice que es posible estar contento con lo que uno tiene. ¿Cómo podemos lograrlo? No amando el dinero. El amor al dinero hace que muchas personas se criptiquen en la salud, la familia, las amistades, los valores morales y hasta su dignidad. ¿Qué precio tan alto están dispuestas a pagar? Además, quien ama las riquezas nunca estará satisfecho. Recordando que las personas valen más que las cosas. Es verdad que hay cosas que son muy útiles, pero esas cosas no pueden ni amarnos ni demostrarnos cariño. Eso solo puede hacerlo las personas. Tener un amigo de verdad nos hace más felices. Tener mala salud. El consejo de la Biblia. Un corazón que está gozoso hace bien como sanador. La alegría es la mejor decisión para sobrellevar la mala salud. Pero, ¿cómo podemos conservar la alegría en esas circunstancias? Siendo agradecidos. Si constantemente nos lamentamos por nuestra mala salud, todos los días nos parecerán malos. La Biblia nos recomienda todo lo contrario. No esténse agradecidos. Debemos aprender a dar las gracias por las cosas buenas de la vida, aunque sean pequeñas. Una hermosa puesta de sol, una suave brisa o la sonrisa de un ser querido puede enriquecer nuestra vida, haciendo cosas por otros. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y eso también es cierto si tenemos mala salud. Cuando los demás agradecen lo que hacemos por ellos, sentimos una gran alegría y pensamos menos en nuestros problemas. Ayudar a otros hará que nos sintamos mejor. Fortalecer el matrimonio. El consejo de la Biblia. Asegúrense de las cosas más importantes. Los matrimonios que pasan poco tiempo juntos corren el riesgo de distanciarse. Por eso es bueno que el esposo y la esposa den prioridad a su matrimonio, que lo consideren una de las cosas más importantes de su vida. Hagan cosas juntos. La Biblia dice que mejores son dos que uno. En vez de hacer lo que a usted le gusta por su cuenta, piense en actividades que pueden hacer juntos. Por ejemplo, pueden cocinar, dar un paseo, relajarse tomando un café o entretenerse en algún pasantiempo. En el muestre de su amor, la Biblia dice que el esposo y la esposa deben amarse y respetarse. Una sorpresa amable, un abrazo cariñoso o un regalo sencillo pueden fortalecer mucho su relación. Y recuerde que debe reservar la intimidad sexual exclusivamente para su cónyuge. Por fin encontré el sentido de la vida. Vivía rodeada de problemas. Mi esposo siempre estaba borracho y no era capaz de conservar un empleo. Tampoco se preocupaba por nuestros cuatro hijos. Yo trabajaba mucho, pero mi situación parecía una calle sin salida. Muchas veces me despreciaba. Me preguntaba, ¿será este mi destino o estaré pagando por los errores que he cometido en otra vida? Entonces, un testigo de Jehová llamó a mi puerta. Recuerdo que, con una cálida sonrisa, me habló emocionada sobre el reino de Dios y la vida eterna. Me ofreció un curso bíblico y acepté. En poco tiempo aprendí que Dios existe y que es muy sabio, justo y amoroso. También aprendí que no sucede al morir y que mi sufrimiento no era culpa del destino. Pero sobre todo aprendí que, para ser realmente felices, debemos ser amigos de Dios. Conocer la verdad de la Biblia me ha fortalecido, me ha liberado y me ha devuelto la alegría. Por fin, he encontrado el sentido a la vida. La esperanza de la resurrección. Nadie escapa de la muerte. Pero, ¿es la muerte el fin de todo? ¿Son los muertos tan solo un recuerdo olvidado? ¿Volverán a vivir algún día? Piensa en lo que dice la Biblia. Dios no ha olvidado a los muertos. Todos los que están en las tumbas conmemorativas saldrán. Dios recuerda a quienes han muerto. Las personas que estén en su memoria volverán a vivir. Los muertos resucitarán en la tierra. Va a haber resurrección así de justos como de injustos. Miles de millones de personas resucitarán y tendrán la esperanza de vivir para siempre en paz. Podemos creer en la resurrección. Dios está contando el número de las estrellas. A todas las llama por sus nombres. Si Dios es capaz de llamar a las estrellas por su nombre, puede recordar sin problema a quienes piensa resucitar. Gracias. Gracias.